Los derechos del consumidor son ese conjunto de normas que protegen a las personas que pagan por un determinado servicio y quizás lo más interesante, esta jornada de protesta de este 14N, de este apagón de celulares que se convocó vía redes sociales, haya sido la expresión de cientos de usuarios quejándose sobre el servicio que brindan las empresas de telefonía móvil. Una protesta que a lo largo y a lo ancho va marcando y se va repitiendo en las tendencias, en las distintas oficinas de defensa del consumidor. Uno de los reclamos más presentes a lo largo y a lo ancho del país. Una protesta que se pudo vivir minuto a minuto a través de las redes sociales, pero más allá del reclamo masivo, nos interesó contarles cuáles son las maneras formales y legales de reclamar ante un servicio deficiente. Este fue el 14N y el apagón que se vivió en las redes, lo vemos en la mirada tecno de Telenoche. Que el celular anda mal, que las llamadas se cortan, que no llegan los mensajes de texto, que no hay señal, estas y otras quejas tuvieron su 14N y el llamado apagón de celulares. Fue una protesta convocada desde las redes sociales y que tuvo amplia adhesión, por lo menos en los mensajes de Twitter y Facebook y también en los comentarios que se leyeron esta tarde. Uno de los grupos que convocó a través de Facebook llegó a casi 8.000 usuarios adheridos que protestaron, según ellos, contra el pésimo servicio que brindan Claro, Personal y Movistar. Ninguna empresa se salvó del reclamo. Pero, ¿sirvió de algo? ¿En qué perjudica a las empresas de telefonía este tipo de medidas? Lo cierto es que, por el momento, sirvió para demostrar otra vez el poder de convocatoria de las redes y también para expresar el descontento y la bronca que existe en nuestro país. País en donde las tarifas son bastante más caras en comparación con otras regiones. Más allá de la queja masiva a través de las redes, para hacer la queja formal, ustedes pueden ingresar a este sitio, el de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Ahí se publican los pasos a seguir. Primero, ante la empresa, que tiene entre 3 y 15 días para responder el reclamo, según de qué se trate. Y después, si no nos convence la respuesta, se puede hacer el reclamo hacia la propia comisión. Además, usar las oficinas de defensa del consumidor que tiene Córdoba en la calle Tucumán, casi esquina Colón. El apagón tuvo su encendido, por lo menos en las redes.